Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick, y sigo en The Bari, enamorado de The Bari, porque hay muchísimas opciones, casas en muy buen precio, y en esta oportunidad, en este video, no sé si vieron el video anterior que estábamos mostrando los single family home, ahora les vamos a mostrar los stone houses, que comienzan para dos habitaciones y dos baños y medios en $260,000. Escúchese bien, un precio inigualable, $260,000 para dos habitaciones y dos baños y medios en The Bari, cerquitita del downtown de Orlando, de Sanford, con escuelas A, tenemos la estación del Sun Rail, del tren a escasa una milla de esta comunidad. Vamos a mostrarles este stone house, que en esta oportunidad es de dos habitaciones y dos baños y medios. Estamos en la parte inferior del town house, es un open concept, con gabinetes en colores modernos, color gris, tenemos varias opciones. El tope es de granito, vienen los electrodomésticos, los appliances, la campana microondas, el range y el dishwasher. Si seguimos por acá, por la derecha, nos vamos a encontrar con el área de Londres. Salimos por aquí, que quiero mostrarles todos los detalles. Recuerden que es un video de recorrido. Hay un caminito, fíjense, un caminito que nos lleva directamente al estacionamiento, y aquí usted puede parquear dos vehículos completamente, y adicionalmente tiene un estacionamiento techado para un solo vehículo. Son detalles importantes que los que nos siguen en las redes y están buscando un producto de este tipo, quieren conocer. Vamos a entrar por aquí, camarita, volvemos a entrar al town house. En este super video de recorrido, nos metemos por aquí, para papán, y este es el estacionamiento. Recuerden que está en construcción para un solo vehículo. Pero en la parte de afuera, sobre los pavers, ah, no les dije eso, tiene pavers, no es concreto el slab, sino que son pavers, usted puede colocar dos vehículos. Subimos por aquí, la camarita de Rasping Fly, que siempre nos acompaña en nuestros videos fantásticos, y estamos en The Body, The Body, The Body, mostrándoles esta fantástica comunidad, cerquita del downtown de Orlando, cerquita de Sanford, con escuelas A, y lo comenté antes, estamos a una milla de la estación del metro de The Body. Este town house tiene una opción, si usted lo compra de dos habitaciones, aquí va a haber una pared. Imaginemos que hay una pared. Y entonces, usted se viene por acá, y va a tener una habitación aquí, un baño por acá, y el máster, el máster con su baño. Camarita, muéstrale ahí, el máster con su baño. Ahora, recuerden, estos townhouses vienen de dos habitaciones, y dos baños y medios, y comienzan en 260 mil. Pero si usted necesita una tercera habitación, está esa opción, y entonces, ya la pared que le dije que iba a estar acá, para el de dos habitaciones y dos baños y medio, no va a estar. ¡Tatatán! ¡Magia! Y va a tener todo este espacio. Fíjense. Para colocar otra habitación. Otra habitación. Y en este espacio, puede colocar su escritorio, el lugar donde juegan los niños, lo que usted desee. Estos comienzan de tres habitaciones y dos baños y medios, en aproximadamente unos 295 mil dólares. Si usted quiere más información, recuerde llamarnos a WELTI REALTI al 407-624-8019. Los mejores precios que hemos conseguido en el área del Gran Orlando. De Bari. Que Dios me lo bendiga. Bye.